hola compañeros pájaros le recuerdan a no esto no lo hice jamás pero se me borró el vídeo pero bueno el skin es si se preguntan soy ese quiere arruga de cuernos y este vídeo está ahí y bueno miren que ya estoy casi en primer lugar obvio que ya estoy en el primer lugar pero yo con este juego rompí 34 computadoras 34 computadoras pero no voy a romper más cosas x3 x3 ahora ya rompe el teléfono este que sale cercano no lo voy a romper oh dios mío es una skin es una skin es una de las que mira que bueno yo sé jugar muy bien y entonces vivir a ver vamos a comer esto vamos a matar a esto vamos a votar y ahora mira venga con ese que me comió mi comida mira venga mira venga ven acá me comiste mi comida la sabe lo que te va a esperar y si sabe o vos sabe lo que te va a esperar esa vez moriste aquí me voy a matar voy a matar a ellos que se están haciendo esto es mala suerte mala suerte oh my god despele regrese oh my god oh my god oma no como no si me comen toda la comida y no sé no 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 entonces será se puede no no cuando siempre me grabo siempre me pasa esto y siempre se me borra y encima se me está gastando batería pero no 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 me como esto, y ahora me mato esto, no, a este gusano me la chingo, este gusano me lo cojo en el chingo, jajaja, lo siento, ahora youtube me va a decir cosas malas, lo siento papá youtube bueno ahora vamos a, no, puede ser, que rico, ahora todos son chiquititos, ay pobrecitos, todos son chiquititos, ahora van a todo, se va a usar el gusano me lo chingo, que me mataste, a que mataste amigo, a que mataste pobresito se murio, ay se murio pobrecito, oh my god, la bateria es poca, muy poca batería ahora me las como me como a estos muchichitos estos muchachos me las como me los como me los como me los como me los como mueran, mueran que no quiero perder el tiempo a ver cuantos minutos ya llega esto, cuarenta y epa, no, casi pierdo no, dame comida no, no, no no, si, no están robando mi comida pelotudo me quisiste matar pero que pelotudo pendejo así No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.